hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal de ayuda humanitaria hoy es el día en el cual hacemos uno de los vídeos que más nos gusta y es el día en cuando prosperidad social nos da la fecha oficial de entrega de incentivos en este turno es para los abuelitos que están inscritos en el programa colombia mayor nosotros personalmente sabemos que el dinero puede que no sea mucho sabemos que es cada dos meses que no alcanza para nada pero a muchos abuelitos si les sirve este incentivo así que vamos a ver de qué se trata esta noticia oficial cuáles son las fechas y cuánto es el monto que les van a consignar pues bien en su cuenta de twitter oficial la doctora susana correa quien es la directora de prosperidad social nos dice lo siguiente atención beneficiarios de colombia mayor el 17 de febrero iniciamos pagos correspondientes al año 2022 y nos deja un enlace con la noticia oficial en la cual nos dice lo siguiente colombia mayor inician pagos mil 22 desde el 17 hasta el 25 de febrero más de millón 650 mil beneficiarios podrán reclamar la transferencia monetaria que corresponde al mes de enero para este primer pago el gobierno nacional ha dispuesto más de 143 mil millones de pesos pero poco más poco menos nos dice básicamente que cada participante recibirá 80 mil pesos correspondientes a la transferencia de enero estará disponible hasta el viernes 25 de febrero entonces amigos este es el primer pago que el gobierno nacional hace para este año para todos los abuelitos que están inscritos y son beneficiarios de este programa bien amigos como siempre se los he pedido por favor ayuden a compartir este vídeo con aquellos abuelitos que son beneficiarios de este programa y que no tienen acceso a esta información no siendo más no olviden suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones hasta luego y nos veremos en una próxima oportunidad no 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 ¡Gracias!